Música Listo? Ya empezamos el programa Hoy estamos en el primer programa De el 2020 Hola que tal, muy buenas noches a todos Bienvenidos a este su primer programa De el 2020 Una nueva década que ya estamos empezando Y el día de hoy, o bueno mejor dicho La noche de hoy, tenemos a un invitado Súper especial que me da muchísimo gusto Presentarles al señor Papá Lucho, señorito Rafael Vázquez Jiménez Un aplauso a Rafa Un aplauso a Rafa Y uno de los cambios, perdón, y uno de los cambios importantes que hicimos Es que ya Saudi no está con nosotros No es cierto, no es cierto Saudi un saludo No, saludos de Saudi Que nos estás viendo seguramente Anda trabajando el Saudi por ahí por mi casa Es que él sí trabaja Tomando pero agua No, no es cierto Oye Rafa pues muy buenas noches Bienvenido al programa Gracias Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Y compartir un poquito De tu talento De este gran talento que tú tienes De este hobby padrísimo que tú tienes Que es la pintura y el arte Platícanos un poquito sobre Cómo es que llegaste a eso Cómo fue que te interesaste Por el arte plástico Qué has hecho En dónde has estado Qué has pintado Cuéntanos todo sobre eso Pues básicamente Vengo del DF Tengo tres años acá en Mérida Pues pinto de toda la vida Desde que tengo memoria Por apoyo de mis padres Así es Después descubro lo que es el aerosol Cuando iba en la secundaria Me dediqué a hacer graffiti Clandestino En el metro O sea que te dedicabas A andar pintando las calles Por eso por favor Cualquier cosa Si lo reconocen de algún lado No diga nada Solo mis ojazos Solo esos de ellos Ojalá se pudiera hacer un close up Para ver sus ojos de Rafa Porque la verdad Tiene unas pestañas padrísimas Así más largas Miren eso Qué belleza Ahí está Ahí está Ahí está Lo sé Lo sé Chicas Por favor Para más información Mándenme en inbox Sí, es cierto Sí, es cierto Ah, sí, es cierto Sí, es cierto También nuestra artista Nuestra artista Invitar al día de hoy Está buscando novia Así que también Ya tengo Ya tengo Pero Bendiciones Pero quiere otra Tengo bendiciones Tengo novias Tienen muchas novias De todo De todo De todo De todo Y nos comentabas Que desde que tienes uso de razón Ya te dedicas a esto del arte Pero dinos Por ejemplo ¿Tienes algún artista favorito O alguno de tu inspiración? No sé Básicamente todos Yo soy muy observador Me gusta ver Bueno Observo mucho la arquitectura Por eso tengo muchos diseños Que son tridimensionales Ok Bueno Muchos son basados en arquitectura del metro Eso casi nadie lo sabe Del metro de la Ciudad de México Y ya Básicamente lo demás Es de mi producto De la imaginación Los colores y todo O sea Tú eres así como Que el surrealismo ¿No? Tú lo que Lo que tienes en tu En tu mente Y en tu interior Es lo que tú dibujas Y lo que tú plasmas Ahí a la gente ¿No? Qué padre Oye Rafa Y Coméntanos Por ahí me enteré De que andas Llegaste a la Plaza Harbour A pintar un mural Muy padre Que ojalá que nos puedan poner En un ratito más Ay mira Ahí tenemos uno Que está apareciendo Uno en pantalla Que va a aparecer en pantalla Uno de los cuadros Que nos hace El buen amigo Rafa Y de verdad Este es el de la El de la Este lo hice en Plaza Harbour Cuéntanos un poquito Sobre este En qué te basaste O en qué te inspiraste Veo que tiene mucha fauna De hecho falta todavía Hay otro flamenco Por ahí Pero Fue un cliente Que se enteró De que yo soy pintor Bueno Me gusta pintar Claro Y me puso en contacto Con personas De la Plaza Harbour Entonces Pues hice mi Mi propuesta Ahí está Mira ya sale Que básicamente Me dejaron pintar Lo que yo quisiera Entonces Es básicamente El diseño Es 100% mío Desde el fondo Hasta los colores Todo Me dieron libertad Para hacerlo O sea A ti te dijo El chico Píntame un mural Y no te No te dio tema Respetando No te limites Respetando colores En un principio El jaguar Iba a ser Color florescente Rosa florescente Ajá Pero si era muy chillón Y no concordaba Con la arquitectura Y con el diseño De la placa Entonces Me pidieron que lo cambiara Pero Se ve mejor así Está bonito Padrísimo Padrísimo Está padrísimo No sé si el productor Nos pueda poner Ahorita Quienes nos están viendo Un saludo Algún comentario Por ahí Mira Ahí está Asael Martínez Favor de saludarme A mi primo El profe Narciso Martínez Los veo en Veracruz Saludos Saludos hasta Veracruz Saludos hasta Veracruz Para empezar No es mi primo Que quede claro Bueno Ya están empezando Quiere que me case Ahí con su prima O primo No sé Alguien me quiere Enjaretar Quiere que sea su primo Por ahí Bueno A lo mejor Quiere que le pintes algo No sé Claro Quiere que le hagas Un cuadro Que lo pinte desnudo De medio gusto He tenido muchas propuestas Para pintar desnudos ¿En serio? Oye Perdón Perdón Rafa Y a ti que te gusta pintar Te han dicho Has pintado cuadros De gente De personas Retratos Retratos Sí No tengo el material Perdí mi portafolio De pinturas Pero si Pero si alguien quiere Regalar un retrato O algo Se pueden comunicar contigo Y tú les puedes hacer Sí porque yo conozco Incluso que hay artistas Que dicen No es que a mi no me gusta Pintar retratos Es casi similar A los fotógrafos Que a veces te dicen No es que a mi no me gusta Fotografiar a personas Me gusta fotografiar Animales Exacto Entonces no sé Si tú te centras O tú tienes un tema En especial Yo puedo pintar el retrato Pero le imprimo mi estilo Porque de nada sirve Pintar un retrato Que sea idéntico Pues voy a tener dos O basado en una fotografía Voy a tener dos fotografías Claro Entonces no tiene sentido Yo le pongo mi estilo Y si por ejemplo Yo quiero contratarte Para que hagas un cuadro A una persona Te doy la fotografía Tiene que ir la persona ¿Cómo manejas esa dinámica? Para empezar Que sea atractivo La persona tiene que ser Muy atractiva O sea si es feíte No lo No, no, no Bueno quién sabe No este Sí que me mande su Lo photoshopea a su manera Con su fotografía Y evidentemente Ya tomo otras fotografías Lo pinto en la postura Que va a llevar el cuadro Y ya lo trabajo en mi estudio Que básicamente es mi sala Claro Ok No, está bien Está bien De hecho yo conozco Muchas personas Que iniciaron de esa manera Y pues realmente Al final del día Lo que más aprecian las personas Es el resultado final Que pues por lo visto Y por lo que nos has mostrado Pues tu trabajo Está muy bien hecho Te felicito Gracias Realmente Me gusta mucho tu trabajo Y pues bueno Qué padre Incluso que se han fijado en ti De hecho ahorita vamos A pasar unas imágenes De uno de los cuadros Que has hecho Rafa Mira ese está padrísimo Es un tocan Veo que utilices también Mucho la fauna ¿No? O sea De aquí Este es un retrato En abstracto son dos Es la misma Es el mismo retrato Dos Bueno Solamente cambian los colores Mira este Este fue un encargo Para un buen amigo De Mérida Sí Pero O sea Cuéntanos más o menos Qué significa Él me presentó una idea Yo ya más o menos La modifique Lo creé para la sala Y este Mira este que también Este es una segunda versión De un cuadro que hice Este está padrísimo Me encantó Este se llama mosca Es como más surrealista ¿Cómo se llama? Mosca Mosca Ok Y cuéntanos qué Ah bueno Ese me gusta Ese está bien bonito Se llama conejo ¿Por qué se llama conejo? Si no hay conejos ahí Porque los tucanes Parecen las orejas Órale A ver a ver Pueden volver a poner Por favor Productor Si nos puede hacer el favor De volver a poner El Ah mira Este Ah mira Este está También otro encargo Ese es más como Como más estilo yucateco Sí totalmente No Como la fauna Y la flora yucateca Y este Básicamente en acuarela Que iban a estar Iban a Los iba a pintar en Harvard Y ya Este fue un trabajo Que hice para una amiga En Fraccionamiento de las Américas Por ahí debe andar Viendo Y si no Qué pioja Este es una Es una Este igual Está padrísimo Mira Son como acuarelas Esas Esas acuarelas ¿Qué material utilizas Más que nada Para hacerlos? Aerosol Aerosol Acuarela Acrílico Óleo Carboncillo Pastel Ah o sea Prácticamente Esas de todo Utilices de todo Guau Padrísimo Barris de uñas Oye ¿Y cuál ha sido Una de las Obras que has realizado Que tú sientes Que te haya gustado más O que te ha marcado más Al momento de realizar ¿Cuál es tu favorita? Todos Todos Me presentan algo Sí Ok Y alguna vez Bueno ¿Te ha pasado algún bloqueo? Bueno Nosotros Como artistas Y hablo por todos Porque al final del día Cuando Bueno yo también dibujo Pero no tan Tan increíble Como tú Pero a veces pasa Que te bloqueas O sea Tenemos un bloqueo Creativo No sé cómo lo ves Pasa a veces Pasa a veces Que dejo de pintar Dos meses Tres meses Lo retomo Dependiendo Mi estado de ánimo Si te pasa Y cuánto tiempo Ha sido Como que El tiempo Que más Has durado Que has tenido Un bloqueo Creativo Cinco años Cinco años Estuviste sin pintar Nada Cuando vengo A vivir Aquí a Mérida Me conoce Una pintora Y me pide Apoyo En su taller Y me regala Un bastidor De hecho Un cuadro De esos Ahí Fue con ese bastidor Y retomé La pintura Ahí Dije otra vez Claro Sí Porque si pasa Digo Uno dice Ay no Pues es que Cuando sabes pintar A cada rato Vas a estar pintando Vas a hacer lo que quieras Pero no Al final del día Cuando hacemos arte Pues el arte Viene también Desde dentro O sea Desde nuestras ganas De pintar De nuestras ganas De hacer las cosas Y pues de la imaginación De sentimientos Hay muchas cosas Plasmadas detrás De un cuadro Claro Y la mayoría De los que tú haces Son eso Son cosas que Vienen de ti Sí Por lo que A veces los sueños Los sueños Y de ahí Y de ahí te nace La inspiración Y cuánto tiempo tardas Perdón Cuánto tiempo tardas En realizar un cuadro Así como el que nos mostraste Por ejemplo El de la mosca O el conector El de la mosca Ese Me tardé más de dos meses En hacerlo Por la cuestión De que Se pierde El La idea O sea El interés El interés tuyo Sí Y de repente ya O sea De repente lo empiezas a hacer Y estás muy inspirado Pero de repente ya Como que dices Ay lo voy a dejar Y luego lo retomas Y luego lo retomas Haces otra cosa Y luego retomas Y ya con alguna otra idea A lo mejor le pones No sé Le plasmas Otra idea Que ya se te vino a la mente O te inspiras En algo más Y lo vas modificando Y lo vas modificando Y ya lo vas terminando Ah muy bien Tiene poquito De hecho que lo termine Ok Oye El de Plaza Harbour Me gustó mucho Ese Digamos que En qué más o menos Te inspiraste Para hacer ese Ese diseño Ya lo había hecho Hace más o menos Diez años Lo único que hice Fue aumentarle Bueno Diseñarlo Bueno Rediseñarlo Rediseñarlo Los colores Y el fondo Con los animales Porque en sí Nada más Era la pura estructura Ah ok Y ese cuánto tiempo Te tardó en hacerlo Ahí vean Estamos viendo de fondo Si no me recuerdo Tres madrugadas Como lo trabajé Con aerosol No se puede usar aerosol Mientras está La plaza abierta Entonces En la madrugada Me ponían las luces Y yo lo trabajé Mira que padre está La verdad está Está bien padre Yo creo que nos lo quedamos De fondo ¿no Fer? No está bien padre Me tienen que invitar A un SIX Tiene que invitar O bacardía en blanco ¿Puedo decir marcas? Por derecho a autor ¿verdad? Sí Aquí puedes decir Lo que quieras Mira aquí hasta Mira si tienes un reclamo Ahorita mismo Hacia alguien que no te Puedes dar un trabajo ¿Cómo va a ser? De una vez Por ahí escuché El bacardía Ahorita se lo pide Por favor Oye Y Rafa Cuéntanos Por ahí Supe que vas a estar Que vas a tener Una exposición Próximamente En el mes de febrero En Plaza Harbour Precisamente Ahí vas a estar Si la ciencia Me lo permite Si voy a estar En febrero Voy a exponer mis obras Junto con nuevas Que voy a hacer En estas tres semanas Más o menos Y a lo mejor se da Ok O sea que vas a tener Así como que la mente Ocupada Durante mucho tiempo Para después Exponer toda esa inspiración Que va a venir De ti A toda la gente Para que Ahí a la gente Que nos quiera visitar Que quiera visitar A Rafa Y conocer sus obras Sus pinturas Que están padrísimas Ahí las esperamos En Plaza Harbour ¿Qué fecha es? Todavía no sabemos No está Solamente Te dijeron Que en febrero Ahí vas a estar Exponiendo tus murales Solo que aprueben La propuesta Y ya No pues que bueno Porque igual Y ahorita que viene También el 14 de febrero Y tú le quieres dar Un trabajo O perdón Un regalo original A tu ser amado A tu novia A tu crush O lo que sea Pues pueden contactarte ¿No Rafa? O te va mucho En hacerse un cuadro Ya te estoy comprometiendo Soy medio flojo Mejor que le den dinero Y ya No Pues no Oye Oye Dar uno de tus cuadros Tenemos comentario Dice Sagra Martínez Hola mucho éxito Profesional y personal Para el arquitecto Rafael Y no podría faltar Mis felicitaciones Al programa Exprésate excelente Ameno creativo Cómico Mucho éxito En este y en el nuevo año Muchas gracias Sagra Muchas gracias De hecho ahorita Estamos viendo Los comentarios Con una observación No soy arquitecto Soy abogado Es mi profesión Ah pues ya le cambiaron Ya le dieron un título De hecho un saludo Para mi amiga De CCH Ani CCH Vallejo Ciudad de México Saludos de Chilangolandia Orgullosísima Ahí está Saudi Están felis ¿Sabes qué? Es Saudi neta Que no nos vemos Increíblemente felices Yo estoy súper feliz Porque no hay nadie Que me dice Joder joder A ver Sagra Martínez Ya leíste ese Y dice Saudi Que está esperando Su llamada No Saudi La verdad Nos quedamos sin crédito Mucho gusto Luego platicamos Tú sigue trabajando Tú sigue maquilando dinero Tú sigue trabajando Ahí por la ciudad De los baches Ahí por el oriente Por allá por Canacín Un saludo a Saudi A toda la gente Que nos ve también De Canacín Si nos está viendo Hay muchísimos comentarios Ahí está Daniel Rubín Que le debo un tatuaje Por cierto también tatuó ¿Quién? Estoy empezando mi Voy a abrir mi taller De tatuajes Pues ahí está Próximamente ¿Dónde piensas Instalar tu taller? No me tienen que llevar A su casa Y que me paguen el Uber Ah por domicilio Obvio no Servicio de domicilio De tatuajes Yo quiero un tatuaje Yo sé a quién voy a recurrir Para que me lo haga A mi amigo Desde el diseño O lo modifico O lo que sea O sea nosotros Te vamos a dar la idea Y tú nos haces La puedo desarrollar Así es Ok Padrísimo Oye Ale Y pues bueno Rafa nos trajo Un regalito ¿No? Hay un regalito Para toda la audiencia Para toda la gente Que nos está viendo Y tenemos Chacachachan Así se vas a quedar Ale Te ves preciosa A ver yo lo tapo así No ¿Cómo crees? No ¿Cómo crees? No Tú no eres el invitado Tú aquí tienes que Que se ven mis ojazos Que solo se vean sus ojos Bueno Les comento Cómo se puede ganar Este cuadro De una manera sencilla Lo único que tienen que hacer Es seguirnos en Tu espacio del sureste Seguirnos en Exprésate tu espacio Y comentar Este video Esta La transmisión En vivo No importa Si ya terminó La transmisión Pueden comentar Y nada más Lo que tienen que hacer Es decir Yo quiero el cuadro De Rafa Yo quiero el cuadro De Rafa Comentarlo Y pues bueno El comentario Que tenga más likes Obviamente pueden Etiquetar de tres A cuantas personas Quieran en sus comentarios Para que tengan más likes Obviamente Y pues bueno Y pues bueno La persona que tenga más likes El día martes El día martes ¿Qué día es? ¿Qué fecha cae? Martes Martes Hoy qué día estamos No sé Hoy estamos A ver Martes Martes catorce Martes catorce De enero De enero El martes catorce De enero A las dos de la tarde Vamos a cerrar El concurso Y pues bueno Vamos a verificar Quién fue la persona Que tuvo más likes En sus comentarios Para que nosotros Le podamos hacer Entrega De este hermoso cuadro Que nos dejó Rafa Muy amablemente Para que nosotros Que hice hoy por cierto Que hoy mismo lo terminaste Así que Diseño exclusivo Para ustedes chicos Oye Y platícanos un poquito Sobre este cuadro Es un ave del terror ¿Es un dinosaurio? Sí Es un ave del terror Wow Está padrísimo Entonces Si quieren adornar su casa Si les gustan los cuadros Pues si les gusta Todo este tipo de arte Pues también hay que apoyar ¿No? A nuestros artistas locales En este caso Y pues bueno Por favor nada más Comenten Que quieren el cuadro Etiqueten Compartan 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 la transmisión Compartan el programa Y pues bueno Ya van a poder ser Ya vamos a poder salir El martes El martes apenas Sepamos cuál es el ganador O sea ¿Quién es el ganador? Pues solamente Les vamos a mandar Un mensajito Para que nos estén De acuerdo Ya lo puedo Ya lo puedo Para que nos pongamos De acuerdo Y pues bueno Les vamos a hacer Entrega de su cuadro Así que Es muy sencillo ganar Cualquiera se lo puede ganar Solamente está En echarle ganas Oye Y para hacer así como que Un paréntesis Y cambiar un poquito el tema Quiero también comentarles Que Rafa Tiene un puesto De birria Que está en las Américas Fraccionamiento de las Américas Platícanos ¿Dónde estás? ¿Cómo se llama el puesto? ¿Qué es lo que manejas ahí? Porque pues también Es justo que la gente vaya Te conozca La verdad yo he probado La birria He probado los taquitos Y no, no, no Es delicioso La otra vez me los llevas A mi casa Sí, te pasa Muchas gracias Era para una buena causa Ah, sí, ajá Estaba crudo, oye Así que si tú quieres Crudear a gusto Quieres probar unos taquitos Riquísimos Un consomé De birria Delicioso Y ver los ojazos De Rafa Vamos ¿A dónde? Dinos dónde Fraccionamiento de las Américas Calle 53 Ahí estás En el mero En el único ojo Que está en las 53 En la mera esquina Ok Ahí está Luego andan ustedes Que lleven sus limones De que no hay nada Sus vasos Sus cucharas Y ahí Rafa Con sus ojitos Pispiretos Les va a subir Oye Porque luego Se andan quejando Perdón Que en las Américas Que no hay nada Para comer ¿Cómo va a ser? No, claro Hay una buena opción Hay muchísimo Para comer Y pues ahí está Mi amigo Rafa Que también nos va a atender ¿Verdad? Todos los piojosos Que quieran ir Todos mis piojos Todos los piojos Cadorados Que vayan a la birria Porque así Es la manera cariñosa De dirigirte A tus clientes ¿Verdad? Así les dice En el Face Así les dice En las redes A todos los piojosos Que queramos Así dice Así me dijo una vez Qué creativo Oye piojosa ¿Qué vas a querer hoy? Y yo birria Pues ahí está Pues bueno Rafa Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por haber venido Por haber venido Muchísimas de nada No nos gusten Por haber venido Y sobre todo Por mostrarnos tu arte Porque tu arte Y mi arte Entre tu arte Entre tu arte Y mi arte Un saludo a Mariana Que nos está Mandando hola Dice Saudi robaron A mi edecana Aquí en Villas Auxilio Suerte con eso Dice Mariana Lo quitas No entendí Que quería que lo quitamos Que me quiten la ropa ¿No? Ah bueno Sí claro Ahorita vamos a hacer Ya un No la culpo Yo quiero el cuadro de Rafa Denle la Mariana No Tienes que etiquetar En donde dice Yo quiero el cuadro de Rafa A todos tus amigos Ahí tenemos Ahí tenemos Un comentario de De Ani García Yo quiero el cuadro de Rafa Aunque tengo su amistad Y de cuates Cualquier día de estos Le caigo a Mérida Y me pinta uno Para mi solita Mira Mariana Pideme el cuadro Leandro quiere un cuadro Saludos Leandro Saludos Daniel Rubín Campari Champardi Bacardi Blanco Somos Somos fieles a la marca Champardi Leblanc Dice Bueno Champardi Leblanc Saludos Pues más que nada Pues ya para cerrar el programa Rafa Quieres mandarle saludos a alguien Quieres comentar algo Una queja Dudas A mis bendiciones Tengo saludos para mis bendiciones El niño Tortilla Y el niño Consomé La queja No hay maquillaje aquí Estoy muy brilloso Sí Todos están brillosos La verdad es que yo peso 20 kilos Y aquí me veo como decían No hay valet parking No tienen esta área de bar A mí me peinaron diferente Y me maquillaron diferente Y me pusieron hasta lentes Y su lente roto Se me rompió en la oficina Perdón ¿Cómo va a ser? Pues bueno Entonces la queja Es para nuestros amigos De tu espacio sureste Hay más No hay bar No hay maquillaje No hay bebidas Todavía nos estamos instalando Y consolidando Está bien Así que la próxima vez Que regreses Que espero que sea pronto Rafa Ya vamos a tener Todo lo que tú Necesitas Por favor Ya me invitan como taquero Ah claro Para que nos cuentes un poquito más Y nos comentas Bueno está bien Saludos a todos los piojosos De fraccionamiento De las Américas Paguen su coper Su electra Y vayan a consumir Para que yo pague Mis deudas también Compartamos Todo 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 No se peleen Con la comadre Pues al final del día Son comadres Próximamente voy a vender Tupperware también En mi puesto Pues ahí está Una chamba más Que nos tienen Nuestro amigo Rafa Todo Así que Eres de todo Pues muchas gracias Por estar con nosotros Rafa Gracias por venir Con nosotros Por platicarnos Un poquito De toda esa inspiración De todo ese talento Que tú posees Y de cómo Pues incursionaste En todo este Este medio Que es el arte Entonces pues Te agradecemos mucho Que hayas estado con nosotros Y pues saludos A toda la familia De Rafa Saludos a todos los amigos A todos los piojosos A las piojosas Que nos están viendo por ahí Con todo respeto Que muy grosso Claro Ahí tenemos más comentarios Que me paguen los que deben Y que me paguen los que deben ¿Verdad? Sí Luego van ahí a pedir Lástima Ah y tenemos Ah como última también Este Bueno un recordatorio Este La próxima semana El próximo jueves No se lo pierdan Porque va a estar con nosotros Una fitness Que se llama Jasna Bazán Espero que nos estés viendo Jasna Aquí te vamos a estar esperando Para que nos hables del fitness Porque como dice el dicho Comienzo de año nuevo Una nueva década Nueva vida Y nuevo cuerpo Así es Y bueno Nada más me queda para agregar Muchísimas gracias Rafa Muchas gracias a todos Los que nos están viendo Por tu tiempo Por sus comentarios Y no se les olviden Por favor Seguir interactuando Con nuestros videos Para que podamos Seguir invitando A más gente Y pues solamente Así es Ascenderle a todo Lo que ustedes quieren Y no se olviden Darle like a la página A tu espacio del sureste Tu espacio expresa Por favor Por favor Muestren el cuadro Sinalizarnos en vivo Y compartir Más que nada Compartir Ahí está Este es el cuadro Que se pueden ganar Así que por favor No se les olvide Participar en esta dinámica Exacto Y pues bueno Nada más nos queda Por decirles Muchas gracias por vernos Muchas gracias Rafa Y pues bueno Nos vemos el próximo jueves Bye Hasta luego ¡Gracias por ver el video!